Hola Chacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Abovia, la teleaudiencia. Bueno, estamos acá con el señor Gerardo Chayles de parte del municipio, la profesora Eugenia Rivera, coordinadora de formación inicial del profesorado, la profesora Liliana Tapia, que es la coordinadora de matemática, del profesorado de matemática. Y bueno, esto es una iniciativa presentada y propuesta por los estudiantes del profesorado de matemática, apuntando a la creatividad de los chicos para poder apoyar a los estudiantes de séptimo grado que quieren ingresar a las escuelas en donde se toma una evaluación, en el caso de la escuela agrotécnica y de la escuela normal. En este caso se trabaja entre tres instituciones educativas, lo que es el municipio, que nos facilita el centro que tienen ellos en la plaza, donde tenemos a través del Planiet, que es lo que eran 50 computadoras, donde los estudiantes van a poder realizar, ejecutar la parte de matemática utilizando las herramientas informáticas. Ese es el objetivo fundamental, que los chicos a través de la práctica con las herramientas tecnológicas puedan aprender la matemática de una forma diferente a lo que lo venían haciendo en sus instituciones educativas. Y que les facilite esto, en alguna medida poder rendir eficazmente en el examen de ingreso que les tomen, ya sea en la escuela agrotécnica o en la escuela normal. Bueno, profe, perfecto. Acá te va, profesora. ¿Cómo le da su nombre? Buenas tardes, ¿cómo está? Rivera Eugenia, yo estoy a cargo de la coordinación del departamento de formación inicial. En este caso, les comento, nosotros estamos en el instituto implementando, digamos, lo que es la práctica. Y dentro de la práctica está una de las carreras, una de las materias, perdón, de las unidades curriculares, que es planificación e intervención didáctica, en donde se implementó y se va a implementar este proyecto que lo denominan proyecto solidario. Por un lado, nos favorece a nosotros como instituto, porque desde lo que es el diseño curricular de la carrera y el marco que regula la práctica, se le pide, digamos, al instituto que los chicos ingresen a tener práctica, no desde el cuarto año que ingresan a la residencia, sino que empiecen a hacerlo desde el primer año. En este caso, ellos están en tercero, entonces ya tienen una intervención más cercana de dar clase a los chicos. Entonces, viendo esta posibilidad, la profesora con los alumnos implementaron estos proyectos solidarios, que atiende una necesidad que nosotros como ciudad tenemos. Sabemos que ya hubo un examen de ingreso que se rindió en una escuela secundaria, pero tenemos otras escuelas secundarias que también toman examen de ingreso, y muchos chicos no acceden a que se preparen, sí, a ir a un profesor para que le haga la preparación particular y lo que necesita. Entonces, viendo esta necesidad, los chicos están respondiendo en base a este proyecto. Así que, bueno, que el proyecto lo van a contar ellos, digamos, en primera plana, primera persona. Perfecto. ¿Desde el municipio cómo se adhieren, profe? Buenas tardes. Realmente un gusto poder intervenir en este proyecto, generando todo el apoyo logístico para este proyecto solidario. Sé que en estos momentos de crisis, muchas familias no pueden hacer preparar a los chicos para que ingresen a la escuela secundaria. Y es el momento, justamente, de tener redes entre instituciones para que se fortalezcan y brindarles un servicio a nuestros estudiantes, a nuestros niños, realmente gratuito. Es lo que más destaco y las ganas de querer enseñar con la última tecnología, para que realmente el chico se apropie de nuevos aprendizajes y pueda rendir en un examen con realmente muchísimas buenas expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!